El mes de abril nos trajo un alto nivel de actividad, sobre todo en las competiciones, donde llegaron los primeros finales. En Liga Femenina 2, la temporada de Osés Construcción Ardoi tocó a su fin sin premio. Las navarras pelearon hasta el final por un millete para la fase de ascenso, pero cuatro derrotas en los cinco últimos partidos les dejaron sin opciones en el quinto puesto de la tabla. Un final doloroso que no empaña una temporada sensacional en el año del debut en la categoría. En LED Plata, Básquet Navarra llegó a la recta final de la competición apurando sus opciones de alcanzar el playoff de ascenso. Dos inoportunas derrotas en la segunda vuelta de la segunda fase complicaron el objetivo para los de Xavi Jiménez, quienes se lo jugarán sin margen de error en un mes de mayo de la decisivo. Terminó la temporada regular en la Liga EVA, donde megacalzado Ardoi se mostró intratable y se proclamó campeón del grupo con un extraordinario balance final de 24 victorias y tan solo dos derrotas, el mejor coeficiente de la categoría. Los de J. Sun Tzué jugarán en mayo la fase de ascenso, pero antes disputarán en casa una fase final a partido único por el primer puesto en la general de la conferencia. Valle de Hues, por su parte, firmó su mejor temporada en EVA, finalizando en el sexto puesto. En primera nacional femenina, la UNAC Sernamán logró finalmente certificar la permanencia con varias jornadas de antelación. Con Paz de Ciganda y Castola ya descendido, el único interés en la recta final lo monopolizó un navarro-bioslada-básquet navarra que se jugará la salvación en la última jornada. Nada en juego ya para los navarros en primera nacional masculina, donde Avia Cizur Ardoi también agotó de forma prematura sus opciones de permanencia. Los de Cizur Mayor quedan así abocados a acompañar a San Cernin en el descenso. En segunda nacional femenina, continúa la lucha de los tres equipos navarros por el ascenso. Cuando solo restan tres jornadas, Megacalzado Ardoi, líder, y Aramuren Moodle Basket, segundo, parecen llamados a disputarse el ascenso directo, objetivo con el que también sueña el Leyoa Vizcaíno, tercer clasificado. Un poco más complicado lo tiene San Ignacio, cuarto en la tabla, aunque las de Jesuitas aún tienen opciones de dar la sorpresa en la recta final. El fin de semana del 13 y 14 de abril se disputaron las fases finales de los campeonatos junior. La final a cuatro masculina se celebró en el polideportivo Aramuren de Mutilba y proclamó campeón al anfitrión, Aramuren Mutil Basket, quien se impuso en una bonita final a la Raona A. Megacalzado Ardoi se hizo con el tercer puesto y Sundström Navarro Villoslada Basquet Navarra terminó cuarto. La final a cuatro femenina tuvo lugar en el polideportivo de Barañáin, donde el título junior se lo llevó Aramuren Mutil Basket 0-1 tras superar en una igualada y emocionante final a Lagunac A. Tercero fue Abia Cizur Ardoi y el cuarto puesto se lo quedó San Ignacio. Un total de 75 niños y niñas optaron por pasar las vacaciones disfrutando del baloncesto en la octava edición del campus urbano de Semana Santa. Celebrado en la Ravide en la Semana de Pascua, del 23 al 26 de abril, el campus contó con una visita de lujo, la de Iñaki Narros y Adrián García, jugadores de Básquet Navarra. También en Semana Santa tuvo lugar la tercera edición del campus de entrenadores, que se desarrolló del 23 al 25 de abril con la colaboración de San Ignacio. Más de 30 participantes pudieron disfrutar de una actividad que tuvo como temática la formación para minibasket, con ponencias de los entrenadores Miguel Jiménez, Toni Carrillo e Iñaki Cruz. Del 13 al 17 de abril, las selecciones navarras participaron en el Campeonato de España de selecciones autonómicas de minibasket, celebrado en la localidad gaditana de San Fernando. Los equipos navarros dieron la cara. Las chicas ganaron tres partidos y alcanzaron las semifinales, quedándose a las puertas del ascenso a categoría especial, terminaron en el 13º puesto. Por otro lado, los chicos lograron una victoria ante rivales muy superiores físicamente y concluyeron en la 16ª plaza. Para terminar, el 15 de abril tuvo lugar la presentación oficial del España-Lituania que se disputará en el Navarra Arena el 2 de agosto. Un partido histórico que se jugará en nuestra comunidad gracias al trabajo de la Federación Española de Baloncesto, el Gobierno de Navarra, la Fundación Miguel Indurain y el Navarra Arena, con la colaboración de la Federación Navarra de Baloncesto. Las entradas que se pusieron a la venta el día 16 se agotaron en menos de 24 horas. Lo que hacen es un texto, son una manera más granгр writing o el наш narrador. Las dos retos de la repara, la Fundación Miguel Indurain de Baloncesto, cada día 7 se los que plantaron en todo el año. actúonse elico de las mutas, ha empezado por un entrenamiento Chifran, ¡Gracias!